Y justamente dándole continuidad a la noticia de lo de BasuraDead y Estudio Bavisabi, amigos, es que a mí me encanta, o sea, no sé qué pedo conmigo, pero a mí me encanta que me respondan las dudas, amigos, que la vida me responda a las dudas, y es que justamente en ese video, vayan a verlo, ahí está, fue el último que subimos a este canal, este, en ese video comenté que una de las cosas que me daba más incertidumbre era el tema de SB5, que pues todo mundo sabemos que es la mayor parte del elenco de Tumor, con el que muchos crecimos, con el que muchos los conocimos, y le tenemos mucho aprecio a SB5, entonces, este, pues ahora sí que quedaba la duda de saber si realmente iban a poder estar juntos, ahora que están, pues podríamos decirlo, más separados, o sea, cada quien está por su lado y así, y este, y era lo que daba la duda, ¿no? Pues afortunadamente, días después de lo de Bavisabi y todo el pedo, todo SB5 se juntó, todo SB5 se juntó, este, y pues estuvieron en un en vivo en Instagram, me parece, este, creo que Instagram solo permite hasta cuatro personas, este, en un directo, y creo que se salió alguien, o sea, llegó un momento en el que se salió alguien justamente para que pudiera meterse el otro, algo así. Entonces, este, bueno, el chiste es que estuvieron en 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 directo juntos, platicando, conviviendo, y fue muy bonito, ¿eh? Fue muy bonito, la verdad, porque ahí es cuando te das cuenta que independientemente de todo, las cosas siguen bien, las cosas siguen adelante, y que probablemente podamos tener un proyecto de ellos, tanto de actuación como musical. Ahí ya también dependen otro tipo de cosas, como por ejemplo, el tema de cuántos derechos, sí, cuánto, cuánto le corresponde en cuestión de derechos a Star Hunter del proyecto SB5, ¿no? De la marca, del nombre, de la música, y todo ese rollo, y cuánto esté dispuesto a negociar con ellos para que les permita seguir trabajando de esa manera. O, de plano, van a tener que hacer otro proyecto eventualmente junto, pero totalmente diferente a lo que era SB5. Entonces, este, ya lo estaremos checando, ¿no? A mí lo que me gustaría personalmente sería más una serie Biel, sinceramente, una serie Biel como en los viejos tiempos, justamente, como en Tumunz y cositas así. Yo sí preferiría una historia un poquito más de esas. Ah, pues justamente como Genwai. No, 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 pero ahora sí, que experimenten un poquito más entre las parejas, ¿no? Parejas diferentes. Yo no sé si ustedes son de ese tiempo, pero en mis tiempos, justamente en lo de Tumunz y todo, realmente casi, al principio de lo de Tumunz casi no se shippeaba a Vaz con God o a Copter con Kimon. Yo me acuerdo que shippeábamos mucho a Kimon con Vaz, o sea, lo shippeábamos bastante. Eventualmente no había manera, ¿no? Pero podría ser algo interesantísimo para hacerlo, ¿no? Para aprovecharlo en estos tiempos, quién sabe. En estos tiempos en el que los crossovers están a flor de piel, ¿no? Pero bueno, amigos, esa es la situación que podríamos tener en el futuro. Si Studio Wabi Sabi se pone las pilas, al tener el mando de la persona más famosa de todo SB5, que es Vaz, él podría definitivamente manejar bien los hilos y hasta apoderarse de SB5 y sacarle una buena tajada. Pero vamos a ver si realmente se le prende el pinche foco o no, o nomás no le gira la puta piedra. Pero bueno, ese es otro rollo. También ahí hay un tema bien interesante del cual me gustaría estar un poquito más al pendiente, y es que acuérdense que hace algunos meses Copter había comentado algunas cosillas medio extrañas, que había tenido algún problema con una persona muy cercana a él y todo. Realmente todo apuntaba a que era Kimon, pero ha pasado el tiempo, no se ha sabido nada acerca del tema. Ni Kimon ni Copter han dicho nada al respecto, pero justamente en este directo de Instagram, pues al parecer se hablaron bien. O sea, a lo mejor no se hablaron como siempre, pero sí se hablaron de una manera más amena. Entonces como que da pie a que si realmente pasó algo en algún momento, pues ellos ya están arreglando un poquito más las cosas, ¿no? Y pues ahí vemos qué vaya pasando, cómo va evolucionando la situación, tanto la pareja como SD5, a ver qué pasa, ¿no? Porque de hecho el Kim Cop, pues sí es una pareja, bueno, antes de todo el pedo, fue una pareja bastante activa, con bastantes proyectos. Entonces, pues la verdad es que tampoco eso no me gustaría que se perdiera. Me gustaría que el Kim Cop siguiera intentando, pues ahora sí que sobresalir, ¿no? Porque hay proyectos a los que les ha ido mucho mejor que a otros, y a mí me gustaría que seguirían buscando algo un poquito más también que los posicione como una muy buena pareja. Pero bueno, amigos, esa es la situación con el tema SD5. Ustedes díganme qué opinan de todo esto.